Es de arena de la playa Redondo, ¿se puede hacer castillito de arena? 150 mil soles del billete de los limeños se ha botado literalmente a la arena y al agua en una piscina a la que han inventado como playa artificial. ¿Qué ha dicho el alcalde de Lima? Por si acaso, Turri, toma nota, porque a ti te gustan estas cosas. Puedes ir a la playa artificial que ha inventado el alcalde a hacer castillitos de arena. Esto es lo que ha dicho el alcalde, sí, sí, se pueden hacer castillitos de arena. A pesar de las burlas, de las críticas, de las que es objeto su obra, esta famosa playa artificial, el alcalde de Lima se defendió y dijo, sí, es una playa artificial porque ahí podemos hacer castillitos de arena. Escuchen al alcalde de Lima. Es de arena de la playa Redondo, ¿se puede hacer castillito de arena? Hay fútbol playa, hay voley playa y me faltan todavía 5 mil metros cuadrados más. Los que se meten en esto no saben, pero te digo, lo mejor es el mercado. Este es el mercado, esto es lo que ha pasado el día de hoy. O sea, salió el sol, le dije a la madre, sol, y dije, se va a llenar. Dije, pueden ir a filmar y lo han filmado. Pues ahí está la gente, ya fue hoy día, pleno invierno. Dios mío, o sea, esto es pero, va a pasar a la historia. Hacer una playa de arena que es solo, bueno, hubiera sido una playa, ok, una playa con una piscina. Hay acá en Lima algunos ejemplos. Y en otras partes del mundo cosas extraordinarias. Vete a Japón o vete a Orlando y te das cuenta de una maravilla de playas artificiales. Realmente con movimiento de agua, con olas y con cosas, una verdadera maravilla. Acá en Lima también hay. Hay un par de ejemplos, por lo menos acá en Lima, que se han hecho ya hace buen rato. Pero esto ni siquiera de cerca. Esto es una piscina que ya estaba hecha, cuyo alrededor han tirado arena, que nos ha costado 150 mil soles a la gente libre. Y dicho sea de paso, otro detalle. Miren qué momento hace. Ahora, si el alcalde hubiera hecho esto, Turri, dime tú si estoy equivocado. En diciembre, avizorando un verano, ¿verdad? Excelente. Pero ahora estamos con sol algunos días por golpe de suerte. Estamos ya entrando fuerte al tema de otoño. Estamos en plena temporada de otoño. Y hay cada día más nublados, más nublados y algunos días con sensación de frío. Y ya se viene el invierno. ¿A quién se le va a ocurrir ir a una playa artificial? Que dicho sea paso, no es ni artificial ni playa. No sé si a alguien se le va a ocurrir. Estamos, alcalde, estamos en otoño, entrando a invierno. Aquí se le ocurre hablar de playa en estas circunstancias. Ante, además, tanta necesidad de Lima. Pero bueno. Esta es la arena de la playa redondo. Redondo y descomunal ha quedado su error. Eso sí, me queda clarísimo. De otro lado, no considera el alcalde de Lima un error haber promovido el empadronamiento de los taxis colectivos. Reconoció, eso sí, que empadronar a los taxis colectivos no es una competencia de la municipalidad. Escuchen. No, el fenómeno de colectiveros existe. Eso no es una realidad que no hay que negar. Existe un problema. No es competencia de la Muni Lima. ¿Ok? Pero el color amarillo no funciona. Y el color azul, lamentablemente, pasa un busca a 10 minutos. Entonces, la gente ve lo que hay. Está apurado por ir al trabajo o tomar un taxi o un colectivo. Eso es lo real. Es el fenómeno real. Entonces, la policía tiene que entrar. Ya entró hace más de una semana para empadronar o para registrar, mejor dicho, a aquellos que son RQ requisitoriados. Esa es mi única intervención. Ahora, yo sí sugiero que el MTC dé una solución a los colectiveros también. Ok, listo. A ver, ¿tú entiendes? A ver, escúchame, porque de repente yo no entiendo. Puede ser que sea muy bajo mi coeficiente intelectual. No es mi competencia, pero lo hago. Y no es un error. Si no es tu competencia y haces lo que no te compete, por supuesto que es un error al galo. ¿Por qué no es su competencia? Porque todo lo que corresponde a transporte público de pasajeros en Lima y Callao es competencia absoluta de ATU, no de la Municipalidad de Lima. Ahora, luego él dice, hemos hecho esto porque yo quería ver gente de RQ. Tampoco es su competencia ver gente de RQ, alcalde. La competencia de ver requisitoriados es una competencia de la Policía Nacional del Perú. Ahora, si la Policía le pide ayuda a la Municipalidad, seguro que la Municipalidad le podría ayudar. Pero ubicar requisitoriados no es competencia del alcalde. Resolver el tema de transporte con el asunto de formalizar o no formalizar, empadronar o no empadronar a los taxicolectivos, la primera y más importante competencia está con ATU y por supuesto la Municipalidad puede ayudar. Y no se ha equivocado.